¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy estamos en lo que es una feria con todos los beneficios que le damos dentro de la institución de la mano de MTC, Inglés para Todos, Inglés Sin Fronteras. Mi nombre es Valeria Fernández, bueno, una de las partes de la organización. Comentarle cuáles son los beneficios que le damos dentro de la institución. Nosotros, por ejemplo, nos atendemos de lunes a viernes, horario continuo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde nuestros clientes tienen la facilidad de programar y reprogramar sus horarios mensualmente. Nosotros contamos con docentes nacionales y extranjeros. La duración del programa es de tiempo récord, es de 10 meses, 7 meses y el superintensivo que es el VIP que es de 4 meses. Ahora, una de las grandes oportunidades que nosotros le damos es que no manejamos cantidades de alumnos, un máximo de 6 alumnos por aula. Ahora, nosotros no contamos con fecha e inicio de clases. Usted decide cuándo programar sus horarios y reprogramar. Contamos con clases de reposición, clases de reforzamiento. Gracias a este método, a este sistema que manejamos dentro de la institución, no existen reprobados. Las clases son 100% efectivas y 100% prácticas. Contamos con las clases netamente conversacionales con los docentes nativos para poder perfeccionar el idioma inglés, tanto al hablarlo y al entenderlo. Las clases son interactivas, dinámicas. Contamos con clases de videos. Ahora, para todas aquellas personas que realmente estén interesadas, pueden visitarnos en la Feria Exposición, donde estamos con grandes oportunidades, Ferias dándole la facilidad para toda la familia completa, ya que nosotros enseñamos desde los 6 años de edad en adelante. También nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, de nuestra fanpage. Estamos con MTC, Centro de Inglés, donde constantemente estamos subiendo fotos, videos e imágenes de lo que son nuestros cursos, nuestras aulas totalmente ambientadas y lo que son nuestras defensas, que muestran nuestros estudiantes, una vez culminados sus cursos, todas sus habilidades, tanto para aprender lo que es el hablar, leer y escribir, donde todas las personas pueden ser parte y pueden ver lo que son la efectividad que manejamos dentro de la institución. Porque en MTC nosotros les enseñamos a hablar, leer y escribir de manera natural el idioma inglés, porque somos el inglés para todos, inglés sin fronteras.